La palabra Tarahumara Tarahumara, en sí la palabra Tarahumara es así se le llama a la tribu, a los indígenas que predominan en el estado de Chihuahua, sobre todo en Parral y pues mi esposo y yo somos originarios de Parral, Chihuahua y debido a eso se nos da la oportunidad de poner un restaurante y pues la ponemos Tarahumara ¿Por qué poner un restaurante? porque siempre tuvimos esa ilusión de tener un restaurante fue algo, fue un sueño que ya se nos hizo realidad y pues el nombre es por lo que te vengo platicando porque somos originarios de Chihuahua porque se nos hace una palabra muy fuerte Tarahumara y pues por nuestras raíces que nosotros traemos que somos de Chihuahua traemos una gama muy amplia tanto en lo que es comida como en lo que es bebida sí, a la gente le ofrecemos estamos ofreciendo cortes, mariscos pero nuestro fuerte, nuestro fuerte son los cortes porque el platillo tradicional de Parral de Chihuahua es la carne asada son los cortes y es lo que estamos ofreciendo más a la gente y aparte de eso pues tenemos una muy amplia variedad de coctelería que también es algo que a nosotros nos gusta mucho hacer y se lo estamos ofreciendo a la gente ah, sí, está perfecto perfecto no te amo, pero que sí, tú solo tú a mi gusto es un lugar muy tranquilo muy ameno donde puedes pasar un largo rato platicando con tu familia con tus compañeros, amigos y pues ofrecemos te digo, ofrecemos no sé se me hace muy tranquilo donde vienes vienes y pasas un rato muy ameno y descanso te relaja y aparte de eso pues te tomas algo rico y te explotas de una comida muy sabrosa mira, tenemos un horario de 1 de la tarde a 12 de la noche y este es de martes a domingo y estamos ubicados en la 16 de septiembre número 113 aquí estamos a sus órdenes para recibir a toda la gente con todo el gusto he escuchado muchos comentarios de todo tipo, pero yo me voy por los buenos comentarios, el servicio que tenemos, muy buen servicio, la decoración, les he llamado mucho la decoración la decoración, la decoración con puros cuadros del estado de Chihuahua y sobre todo el sazón, la comida muy rica y pues con eso me quedo, con estos buenos comentarios Ah, pues porque tienen que venir a probar la innovación que traemos de Chihuahua nosotros decimos, ven y disfruta del sazón de Chihuahua un pedacito de Chihuahua ahora en Atotonilco y es por eso que la gente tiene que venir Chihuahua